Por otro lado, por otro lado, vamos conociendo qué es lo que va ocurriendo al día de hoy y qué es lo que van proponiendo los distintos candidatos y candidatas de distintos frentes electorales y también de distintas provincias. Y todos los días conversamos con algún candidato. La idea es, en unos instantes, estar conversando con María Angélica Morales Mí. Ella es precandidata a diputada nacional por el partido Felicidad, que integra Unión por la Patria en la provincia de Salta. Sí, además, esto que venimos haciendo, que es muy interesante, es ir focalizando y poniendo la lupa en cómo también está... Bueno, en este caso ella es parte de Unión por la Patria, ¿no? Pero cómo están los distintos frentes en las provincias, cómo están las internas, si es que hay internas, cómo están los vecinos, tienen ganas de ir a votar, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo lo que podemos decir nosotros desde acá que alguien que recorre la provincia, que habla constantemente con la gente, quizás se la ve entusiasmada, quizás no. Bueno, eso es algo también, sacando quizás el programa y los ejes de gestión que puedan llegar a tener los distintos precandidatos, interesante para charlar. Sí, y por supuesto también conocer la mirada federal, ¿no? Es decir, creo yo que suele ocurrir, si uno tiene en cuenta que la gran mayoría de los medios de comunicación están en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, bueno, suele ocurrir que se habla mucho más acerca de aquellos candidatos que uno conoce que pueden llegar a ir al Parlamento y que están en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires y capaz no se dialoga tanto con aquellos candidatos que provienen de distintas provincias y que también van a ser representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Ya estamos entonces en comunicación telefónica con María Angélica Morales, ella, como les decíamos, es del Partido Felicidad, integra Unión por la Patria, encabeza la lista en Salta, y bueno, además es una persona muy vinculada al movimiento de derechos humanos. ¿Qué tal, María Angélica? ¿Cómo estás? Te saluda Juan Martín Ramos Padilla desde Buenos Aires, desde Radio Caput. Me acompaña Lucía Nogara. Hola, muy buenos días. Gracias por el llamado. No, muchas gracias. Saluda a toda la audiencia. Muchas gracias a vos por atendernos y bueno, por supuesto la idea es conversar un poquito acerca de tu precandidatura diputada, qué ideas tenés respecto a las elecciones, con qué ideas pretendés llegar al Congreso de la Nación, pero quisiera comenzar tal vez preguntándote por algo que tiene que ver con la fecha, con el día de hoy, con el 20 de julio, con el aniversario del apagón de Ledesma, hechos que ocurrieron ahí en la provincia vecina, a Salta, en Jujuy, y bueno, teniendo en cuenta que vos además sos delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación allá en Salta, entendemos que tenés una preocupación fuerte por todo lo que tiene que ver con estos temas, por eso quería pedirte antes que nada una reflexión al respecto. Sí, la verdad es que estamos en un momento además histórico muy especial, en un contexto muy especial, ya creo que todos y todas más o menos estamos enterados de lo que está pasando en la provincia de Jujuy, así que creo que la marcha que se hace anualmente para recordar a las víctimas del apagón de Ledesma tiene una fuerza y una vigencia lamentable este año. Normalmente convocamos a una marcha ahí en Calilegua y se llega hasta el pueblo de Ledesma, hasta la entrada del ingenio, es una marcha siempre muy conmovedora y simbólica, y este año tiene esta particularidad, que además de recordar a las víctimas del apagón y a todas las víctimas de la dictadura militar, porque el ingenio de Ledesma, digamos, formó parte de lo que es este entramado que fue la dictadura cuando decimos cívico-militar, fue una de las patas muy fuertes cívicas empresariales que sostuvieron y que aportaron al terrorismo de Estado, aportaban con autos, aportaban con NAFTA, aportaban con personal para las detenciones ilegales, para los secuestros, inclusive para las torturas, y eso fue algo que afectó no solo a Jujuy, sino a toda la represión que se vivió en el norte de la Argentina. Entonces, por eso también es una fecha simbólica muy fuerte, teniendo en cuenta además que esta persona murió sin condena, ¿no?, porque no tuvo, porque bueno, son los tiempos biológicos los que nos han ganado, y hoy estamos viviendo una situación bien complicada también en relación a esta reforma de la Constitución que está haciendo el gobernador Morales, que tiene un rechazo fuertísimo de parte del pueblo y que está siendo reprimido y castigado el pueblo por rechazar esta reforma. ¿Y sabes si hay algún tipo de manifestación pública por parte de Morales respecto a la responsabilidad de Blackier? Quiero decir, hace instantes recordábamos que cuando murió Blackier hace poquito tiempo aparecía el apellido Rodríguez Larreta entre los saludos fúnebres en el diario La Nación. Bueno, hay un sector del poder político que de algún modo seguía apoyando, seguía bancando aquel poder empresarial que fue parte del aparato represivo durante la dictadura. ¿Qué nos podés contar acerca de ese entramado de relaciones sociales, amistosas, políticas en Salta y en Jujuy respecto a ese poder empresarial que logró gozar de la impunidad? Es que yo creo que lamentablemente siguen siendo los mismos, las mismas familias, las que gobiernan, las que tienen el poder real en la Argentina. No ha pasado tanto tiempo. Este año vamos a cumplir 40 años de democracia. La democracia es muy joven en nuestro país. No ha habido un recambio generacional, no ha habido un recambio, inclusive creo yo, a nivel social en cuanto a lo que pensamos, piensan, si se quieren, las generaciones en relación a esto, a lo que pasó en la dictadura. Yo creo que ahí tenemos una deuda enorme en relación a la educación en nuestro país, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, no se cuenta cabalmente lo que pasó en los años 70 en nuestra historia, o se cuenta con muchísima confusión, todavía con juzgamientos, con la idea de que esto fue una guerra, planteando todavía la teoría de los dos demonios, y eso es lo que hace muchísimo daño a la democracia. Inclusive, más que el hecho de que el poder, como vos bien decís, lo siguen teniendo los mismos, en Salta el empresario Levín, digamos, son el ingenio tabacal, son las mismas empresarios que sostienen, que van llegando al poder, que son los terratenientes, si se quieren, en el norte, los dueños todavía de algunos medios de comunicación, todo eso todavía es una maquinaria que está funcionando y que viene desde el proceso, probablemente sea una de las deudas que tiene nuestra democracia, junto a algunas otras, como por ejemplo la democratización de nuestras fuerzas de seguridad todavía, pero me parece que lo más grave, lo más profundo de esto que estamos conversando tiene que ver con el plano de la educación. No hay realmente una enseñanza profunda y cabal de lo que fueron los juicios, de lo que significaron los juicios en nuestro país, de lo que implicó, de cómo se ejerció el terrorismo desde el Estado en la década del 70, y a mí me parece que cuando logremos instalar eso en la escuela, contándolo históricamente como ocurrieron los hechos, vamos a lograr que nuestra sociedad y que las generaciones que vienen tengan una defensa más férrea de la democracia y entiendan lo que implica no sólo ir a votar como nos va a pasar ahora para elegir a nuestros gobernantes, sino también el circular con libertad en la calle, el poder decir nuestras opiniones libremente, el hecho de juntarse en reuniones con amigos y amigas, hoy en el Día del Amigo justamente poder salir, tomar una cerveza en la calle, en el bar, todo esto que nos parece tan natural y que hace 40 años no se podían. Y María, vos, bueno, además del recorrido que tenés en la lucha de los derechos humanos, y que le aportás a la lista esta que es una de las tres listas dentro de Unión por la Patria, si no me equivoco sos la única mujer que encabezó una lista en el frente. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo ves a la agenda de género, no sólo en esta campaña, sino de acá en adelante en el camino que va a empezar Unión por la Patria? ¿Qué reflexión haces sobre eso? Bueno, el hecho de que yo sea la que encabeza esta lista tiene un poco que ver con eso. Nosotras desde el Partido Felicidad, nosotros desde el Partido Felicidad, y también desde todas las compañeras y los compañeros que formamos parte de esta lista, que somos varios partidos, movimientos sociales, organizaciones, promovemos la participación de las mujeres, promovemos la participación de las juventudes, y una de las cosas que observamos justamente es que dentro de Unión por la Patria no había ninguna lista encabezada por una mujer, y ahí fue que el presidente, también pensando en eso, es que el presidente de nuestro partido, Mauro Sabadini, me propone a mí para encabezar esta lista, también pensando en que si se quiere en algún punto yo represento el alma más kirchnerista, más progresista de nuestro espacio, pero también pensando en esto, en la representación de género, digamos. Y lo vivimos con algunas complicaciones, para serte sincera, con algunos problemas, digamos, yo creo que hay particularmente nuestra lista Unión por la Felicidad de Salta, por ejemplo, no ha podido adherir a una fórmula presidencial dentro del Frente, es la única lista que sale sin adhesión ni a la fórmula que encabeza Sergio Massa, ni a la fórmula que encabeza Juan Grabois, ¿no? Y esto sí lo veo en algún punto como un disciplinamiento, si bien hay otras cuestiones políticas que se quieren más fuerte, que no tienen que ver en este caso con el género, pero yo no puedo dejar de relacionarlo también con eso, porque justamente las listas encabezadas por varones, dirigidas, aunque no solo encabezadas, sino dirigidas por varones, las que impiden que nosotras tengamos una participación en igualdad de condiciones. ¿Y considerás que hubo un retroceso en estos años en ese sentido? Porque vos sabés que antes de que se conocieran las fórmulas presidenciales, era algo que por lo menos acá en la radio de repente debatíamos el tema de, tenemos, digo, leyes que plantean una paridad en las candidaturas al poder legislativo, pero no hay nada que se establezca respecto a lo que es la fórmula presidencial, y de repente algunos decían, bueno, es obvio que van a tener en cuenta el tema de buscar una paridad y que las fórmulas tengan una representación mixta, y bueno, eso finalmente no ocurrió, ¿no? De hecho, creo que tenemos por un lado, digo, hay una candidata presidenta mujer en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es Miriam Bregman, y después está Patricia Bullrich, que no pareciera ser a priori, si bien es mujer, no pareciera ser una persona con un discurso de defensa de los derechos de las mujeres, menos aún en clave de derechos humanos, ¿no? Entonces digo, hubo un retroceso social en cuanto al reclamo de la participación política activa de las mujeres en espacios de jerarquía, como puede ser una fórmula presidencial, ¿qué crees que es lo que pasó ahí? Yo, la verdad que no hablaría de retroceso, yo creo que vamos con avances muy lentos, quizá demasiado lentos, pero sí, como vos bien dijiste, el hecho de que haya una mujer encabezando una lista no garantiza una mirada de género. Entonces, como el hecho de que haya una persona, en este caso de la provincia de Jujuy, dentro de una fórmula presidencial, no garantiza una mirada federal de la política pública. Me parece que lamentablemente con eso no alcanza, creo que estamos en un contexto muy complejo, muy difícil de la Argentina, y que el hecho de que estén, digamos, nuestra fórmula, si se quiere más fuerte, sea la de Sergio Massa y Agustín Rossi, tiene que ver con eso, ¿no? Con un contexto complejo en el que se ha buscado una fórmula, si se quiera, si se quiere que pueda aglutinar, digamos, o sí, confluir en distintos, que distintos espacios puedan confluir ahí para acompañar y resolver una grieta, por decirlo así, muy fuerte, que tiene la Argentina en este momento, y una situación muy complicada, política y económicamente, que necesita eso, una fórmula que si se quiere nos invite a la unidad, ¿no? Sabemos que estamos peleando acá o discutiendo o militando por un modelo de país, y que quienes están del otro lado son los que trajeron al Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y que, sin embargo, hoy se quieren mostrar como la solución de los conflictos que tenemos por esto mismo. Así que creo que en ese sentido hubo que priorizar, lamentablemente, ese contexto. Y María Angélica, nos contabas entonces que, bueno, no aparece la boleta que vos encabezás acompañando a ninguna de las fórmulas presidenciales. Tengo entendido que vos, personalmente, tenés preferencia tal vez por una por sobre la otra. En ese sentido, preguntarte, bueno, si querés contarnos un poco, digo, para el votante o la votante de Unión por la Patria, si considerás que es indistinto inclinarse por una fórmula o por la otra, si considerás que es mejor que termine resultando electa, para competir después en las elecciones generales una fórmula sobre la otra, ¿qué pensás al respecto? Bueno, en primer lugar, sí, nosotras no pudimos, como yo decía, nuestra lista no pudo adherir a una fórmula presidencial porque nos lo han impedido desde los funcionarios nacionales, ¿no? Concretamente los senadores nacionales de nuestro espacio que representan a Salta no han permitido que nuestra lista adhiera ni a la fórmula de Juan Grabois ni a la fórmula de Sergio Massa. Esa lectura para mí tiene una, lo que decía hace un rato, ¿no? Tiene que ver con un disciplinamiento, tiene que ver con un aleccionamiento que pretenden darnos a los espacios nuevos, a los espacios que pretendemos ser una opción para el electorado, a los que buscamos una renovación en la política, a los que buscamos hacer política de una forma diferente, sin las viejas prácticas que son justamente estas que estamos viendo acá en Salta. Nosotras fuimos muy críticas, concretamente fuimos muy críticos con el partido de la victoria porque en las elecciones nacionales, perdón, en las elecciones provinciales, ellos hacen una fórmula, arman un frente con Olmedo y Zapata, que son también funcionarios nacionales que representan la derecha más extrema y recalcitrante de la provincia de Salta, ¿no? Y ellos arman un frente con mucho pragmatismo pensando que iban a sacar un montón de votos por aliarse con la derecha. En ese frente está también, como te decía, el partido de la victoria, quien encabeza una de las listas es Ramón Villa, que es del partido de la victoria, y a nosotros nos pareció que no podíamos acompañar una lista encabezada por una persona que había sido artífice de una alianza con la derecha salteña, que está además en la vereda de enfrente, en las antípodas de nuestros valores, de nuestra militancia, de lo que nosotras, en particular, todos nosotros y nosotras, pero yo en particular, entiende por un modelo de país, por el modelo de sociedad del que venimos militando y luchando desde el lugar que nos toque estar desde siempre, ¿no? Entonces, nosotros no quisimos sumarnos desde el partido de solicidad, desde el movimiento Evita, desde el partido Faro, desde el MUC, todos los partidos que conformamos nuestra lista, no quisimos sumarnos a la lista que encabeza Ramón Villa, y yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales nos impidieron ahora ser parte, digamos, o acompañar una de las fórmulas presidenciales, ¿no? Se castiga esto, la insumisión, y se busca desde todos los lugares tener un pueblo sometido y disciplinado también en los espacios políticos, ¿no? Yo, esa lectura la que hago, que es la avaricia, el afán de poseer poder, riqueza, gente que viene hace muchísimos años, 30 años, representando y ocupando lugares de representación, y no deja espacio ni para las juventudes, ni para los nuevos movimientos, ni para los nuevos partidos. Eso es una de las críticas más fuertes que yo hago en esta realidad y en este contexto, ¿no? Por otro lado, lo que vos decías es cierto, nosotros somos una lista, como te decía, en un principio federal, tenemos, perdón, en segundo término al compañero Ramón, al compañero Vila, La Díaz, que es referente regional del movimiento Evita, él es de Cachi, y tenemos una compañera también, Fernanda Ramos, que es del partido Faro y representante del colectivo LGBT y Q dentro de su partido, y dentro de los valles calchaquíes, ella es de Casallate. Digo, por mencionarte algunos, que son, para decirte que es una lista muy diversa, muy federal, y dentro de esa diversidad, de ese federalismo, también tenemos algunas posiciones distintas, ¿no? Si se quiere, no de fondo, pero sí es cierto que hay algunas compañeras y compañeros que van a militar o fuertemente la candidatura más a Rossi, y hay otras compañeras y compañeros que vamos a estar militando más fuertemente la candidatura de Juan Gavoy. Yo lo que pienso es que en estas PASO, que es una herramienta enorme que nos da la democracia, es un momento en el que podemos votar con el corazón, podemos votar lo que queremos, podemos votar lo que soñamos, ¿no? Luego en las generales vamos a acompañar al candidato que haya ganado, y también ahí vamos a votar, si se quiere, con más, con la razón, ¿no? Entendiendo esto, que estamos defendiendo un modelo de país que se va a construir en los próximos cuatro años. Pero creo que en estas PASO tenemos esa oportunidad, y justamente ante esa oportunidad es que nosotras y nosotros, desde la lista Unión por la Felicidad de Salta, nos proponemos, para hacer una opción para este electorado, nos proponemos para llegar al Congreso de la Nación, a defender profundamente los intereses de los salteños y las salteñas, y apoyar aquellos proyectos que promuevan el desarrollo del país, poniendo como centro al ser humano, ¿no? Y una de las cosas, María Angélica, que se planteaba antes de que supiéramos quienes iban a ser los precandidatos a presidentes y vicepresidentes, era la necesidad de que esté el federalismo muy presente, ¿no? Vos también decías que dentro de cada provincia eso también se da. ¿Cómo estás viendo en estos meses de campaña? ¿Crees que eso se está generando? ¿Crees que hay una oportunidad para que Unión por la Patria sea más federal? ¿Cómo lo viven dentro de esta lista? Bueno, sí, nosotros creemos que dentro de Unión por la Patria entendemos que se condensan los valores que para nosotras son los valores fundamentales, ¿no es cierto? Son los pilares, si se quieren, que sostienen nuestras luchas, que sostienen nuestra militancia, por decirlo en términos de los organismos de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, por decirlo en términos justamente de los pilares del peronismo, justicia, libertad y soberanía, o en términos de los movimientos sociales, tierra, techo y trabajo. Esos valores, yo entiendo, están en el frente Unión por la Patria. Así que creo que esas necesidades, esas exigencias que tiene el pueblo, que tiene la sociedad, que en definitiva tienen que ver siempre con la salud, con la educación, con el acceso al trabajo, a la vivienda digna, a la vida digna, esas son las fortalezas que ha tenido siempre el peronismo, han sido siempre las prioridades del peronismo y fueron siempre los temas del peronismo. No hay en la Argentina otro movimiento social y político que haya tomado como centro a los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, confiamos en que el Frente Unión por la Patria y el próximo presidente de la Argentina, que yo tengo absoluta confianza que va a salir de nuestro frente, va a ser alguien que tenga esa mirada federal, esa mirada que buscamos que haga crecer a la Argentina toda, con inclusión y con distribución, que yo creo que son las claves, digamos, que estamos necesitando para tener una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Así que confío en que sí, buscaremos en esos términos los estímulos que favorezcan esa, vamos a decirlo concretamente, digamos, en los términos de industrialización, en los términos de valor agregado, en las distintas provincias, cada una con sus fortalezas. Confiamos en que esa mirada va a estar dentro del próximo gobernante nacional que saldrá del Frente Unión por la Patria. Bueno, Angélica, yo quería preguntarte, nos venís contando un poco hacia dónde se apuntaría la dirección de Unión por la Patria si resultara elegido el Frente para gobernar el país durante los próximos cuatro años. Me interesaría capaz preguntarte, ¿dónde te ves poniendo la energía vos? Es decir, si efectivamente lograras ser elegida diputada de la Nación, vos individualmente, ¿dónde quisieras, en qué puntos concretos te pondrías a trabajar desde el Parlamento? ¿Cuáles consideras que serían las prioridades que te gustaría atender a vos personalmente? Bueno, un poco en el sentido de lo que vengo diciendo, ¿no? Yo creo que nosotras y nosotros desde nuestro espacio político, desde con nuestros aliados, con nuestros compañeros y compañeras que hemos encabezado, que hemos armado esta lista que es Unión por la Felicidad de Salta, pensamos un poco en ese sentido lo mismo, ¿no? Que las necesidades y las exigencias de nuestro pueblo un poco son las que venimos, por las que venimos peleando las sociedades de distintos espacios desde hace muchísimos años, ¿no? Lo cual en el fondo es también una tristeza porque es una deuda. Yo soy hija, ¿no? Como lo dijo Cristina, nuestra referencia política también, yo soy hija de la generación diezmada y un poco lo que yo siento es que tengo un legado, ¿no? Que esta patria económicamente libre, socialmente justa y con soberanía política todavía es un sueño en algún punto, ¿no? El sueño de los 30.000 detenidos desaparecidos, el sueño de las compañeras y compañeros que hoy siguen sosteniendo esas banderas, ¿no? Y el hecho de que sea un sueño implica que es una deuda. Es un legado que hemos recibido, por el cual tenemos que seguir peleando porque son deudas que la Argentina no ha saldado. Así que en ese sentido, digamos, va por ahí mis intereses personales, ¿no? Yo creo que es realmente indignante que en la Argentina haya la enorme desigualdad estructural que hay. Creo que es necesaria, perdón, una reforma tributaria. Creo que es necesario pensar, por ejemplo, una ley de memoria en este sentido de lo que hablábamos al principio de la nota de la deuda que tenemos con la educación, pero también de la deuda que tenemos con la democratización y el cambio de paradigma que tienen que tener nuestras fuerzas de seguridad, ¿no? Tenemos que poder construir una democracia con las fuerzas de seguridad adentro, con las fuerzas de seguridad como parte de nuestra sociedad, ¿no? Como parte de nuestras personas de confianza, por decirlo así. Y me parece que esa es otra deuda que tiene la Argentina. En cuanto a la discriminación, lo mismo, ¿no? La discriminación, la xenofobia, el racismo, todavía son cosas tremendamente fuertes acá. En la Argentina, en el norte, se vive con muchísimo dolor todos esos temas que yo creo que son deudas de la democracia. Así que me parece que hay muchos proyectos, lo mismo el tema de género, ¿no? La igualdad de género, las tareas de cuidado, que me parece que es algo de lo que se habla desde hace muy poco. Y sin embargo ya hay, perdón, proyectos de ley que están ahí prontos a ser tratados, que están ahí para discutirse, que están ahí para revisarse y finalmente llevarlos al recinto. Y lo mismo con la ley de memoria, hay proyectos de ley que se presentaron, que están para tratarse. A mí me parece que yo empezaría por ahí, ¿no? Promover algunos proyectos, rever algunos proyectos, tratar de avanzar con proyectos de ley que habrá que en algunos casos sentarse a armar, pero en muchos casos están para revisarse y tratar de que sean justamente discutidos. María Angélica Morales, precandidata a diputada nacional por el Partido Unión por la Felicidad, en Salta, dentro de Unión por la Patria. Te agradecemos muchísimo esta conversación con Radio Capote, y por supuesto te deseamos éxitos y suerte de cara a las PASO que tenemos dentro de 24 días. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos ahí. Chau, chau.